Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos de por fin de nuevo en un video de Dragon Ball Legends Y amigos, tenemos noticia de última hora en Dragon Ball Legends Básicamente, vamos a empezar con la primera que tenemos que comentar Y luego la segunda que es la más importante ¿Vale? Tenemos mantenimiento de 5 horas el miércoles, ¿vale? Como siempre, pero bueno, tenemos mantenimiento de 5 horas, una horita más de lo normal ¿Vale? Procedemos a llevar a cabo labores de mantenimiento de red en la fecha indicada a continuación El juego no estará disponible durante el mantenimiento Agradecemos a todos nuestros jugadores su compromiso No habrá una actualización de aplicación durante este mantenimiento ¿Vale? O sea, el juego será inaccesible durante 5 horas ¿Vale? Intentad dejar el sello diario, todo lo que tengáis que hacer antes de esa hora Porque luego, ¿vale? No os dará tiempo Porque se cierra todo en el juego La verdad que algunos jugadores han experimentado dificultades Al intentar completar las misiones diarias a causa de mantenimiento Se realizará la carrera de sellos durante diaria Aunque no se haya completado la misión día del 12 del 3 ¿Vale? O sea, el sello no lo perdéis Pero iréis con un día de retraso Entonces, si estáis sanados de poder pillar los 500 cristales Pues tardaréis un día más Hacerlo antes, ¿vale? Tenéis tiempo de sobra, ¿vale? Podéis mirar en las noticias ¿Cuál es vuestro horario por país? El mío es de las 2 de la mañana hasta las 7 de la mañana ¿Vale? Esto también lo tenéis aquí en el Twitter de Dragon Ballets que nos lo han puesto ¿Ok? Y ahora vamos con la noticia importante del día ¿Y cuál es la noticia importante del día? Personaje nuevo de la campaña de los bosses Campaña de enemigos Que va a llegar próximamente, ¿vale? Vamos a traducir si queréis Un nuevo personaje se ha revelado en nuestras cuentas oficiales de redes sociales Mañana, día 12, a las 14 UETC ¿Vale? Las 14 UETC ¿Cuál es el horario UETC? Pues mira, lo pongo ya, si lo queréis ver Hora... Bueno, lo podéis poner cada uno para ver cuál es vuestra hora Pero bueno, hora UETC en España Sería una hora menos de lo normal, ¿vale? Ahora mismo en España son las 5 y 8 de la tarde Pues la hora UETC que me marca aquí son 4 y 8 Entonces, a las 3 de la tarde hora española Tendremos el anuncio del nuevo personaje que va a llegar ¿Quién va a ser? Bueno, no tengo ni idea Porque ahora mismo, incluso mirando el fondo que tenemos aquí La verdad es que no sabría ni quién deciros ¿Vale? No sabría ni quién deciros Yo ayer puse un post diciendo que mañana probablemente tengamos reveals ¿No? Tengamos el anuncio del reveals Mi apuesta es uno de estos dos Pues yo apuesto, amigos, por un Tarles LF o por un Golden Freezer Básicamente porque son dos personajes que están muy olvidados en Dragon Ball Legends Y que, bueno, ya que estamos en una campaña de enemigos, ¿no? Pues estaría guay, ¿no? Recibir a uno de estos dos ¿Quién os gustaría que llegase mañana? Poneme en los comentarios ¿Vale? Mañana saldremos de dudas Mañana será el momento, ¿no? De ver quién será el personaje que nos van a traer, ¿no? En esta primera parte Aunque también os tengo que comentar una cosita Yo voy a tirar sumo en su oyente para el nuevo LF Eso, bueno, eso entiendo que todos ya lo sabéis Pero, pero Hay que haber recordado que el banner del Gohan Ultra Se va en dos días O sea, se va el día 14 A las 7 VTC A las 7 de la mañana, ¿vale? El 14 es el jueves El jueves al madrugado yo me entero en directo Entonces, lo más probable es que el día 13 El día 13 Que es miércoles Cuando también me trae el nuevo Legends Limit También probablemente tire summons al Gohan Yo sé cuántas summons voy a tirar al Gohan Porque yo lo que estoy buscando es la última copia Que sería dejarlo full estrellas ¿Vale? Estoy buscando la última copia No sé si voy a sacarlo No lo sacaré Tampoco me voy a volver loco con los cristales Y también dependerá todo De cuántos cristales me ocupe sacar el nuevo personaje ¿Vale? Porque ya sabéis que esto Va como va ¿Vale? Este personaje va como va Tampoco nos han dicho que vaya a ser un Legends Limit Así que si a lo mejor es algún Mega Rissing Como los que hemos tenido a lo largo del año pasado Que tuvimos algún que otro Mega Rissing Si es algún que otro Mega Rissing Sí que puede ser que a lo mejor calentemos fuertemente por el Gohan Básicamente porque Bueno, os lo enseño Os lo enseño ahora Pero El último Mega Rissing que tuvimos Si no recuerdo mal Fue el del Trunks Y el de A ver si encuentro el banner Que lo estoy buscando aquí Fue el del Trunks Fue el de este Trunks El último Mega Rissing que tuvimos Que encima volvió hace poquito El banner Entonces No sé tío Si esto será un Mega Rissing o no No nos anuncian que sea un Legends Limit La verdad Porque normalmente ponen Ni un Legends Limit Que lo que sea va a llegar Nada ¿Vale? No nos ponen nada New Character Fin Pero bueno También es verdad que si nos hablan como New Character Podemos decir que será un Legends Limit Probablemente Porque si no dirían Nuevos personajes O bla 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 O si no Directamente te anunciarían Quienes son ¿No? Porque a lo mejor no es un banner Muy importante para ellos Pero cuando ya te ponen New Character Podemos entender que quizás sea Eh... Un LF Como tal ¿No? Mañana saldremos de dudas Básicamente Mañana estaremos en directo Reaccionando al nuevo personaje Venga en los comentarios Quien os gustaría O que pensáis que pueda llegar En el día de mañana Y saldremos de dudas Tío Si es que no tiene No tiene mucho más ¿Vale? Así que Pues eso es todo tíos Eh... Nada más que dir Muchas gracias por ver el vídeo ¿Te acuerdas? Seguramente tiraremos Un Monsal Gohan Ultra Para despedir Y... Buscaremos el último dupecillo Y os lo dejaré Subir aproximadamente El show que es Full Estrella Si es que tenemos suerte En sacarlo Si no tenemos suerte En sacarlo Pues... Ya es otra cosa Eso ¿Vale? Eso ya es otra cosa Así que nada más tíos Espero que os hagas hasta el vídeo Que pedís un pedazo ahí Como siempre Y nos vemos ya próximamente por aquí En un nuevo vídeo de Dragoleyes Por todos bien amigos Y hasta la próxima Adiós, adiós